Hola, muy buenos días, muy buen día, espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo vlog, yo soy Laura para los que no me conocen, los que acaban de llegar a mi canal, muchas gracias por estar aquí espero que se queden y se suscriban y muchas gracias a todos los que siempre están apoyándome mirando mis vlogs, dejándome su like, su comentario, espero que tengan un excelente día nosotros estamos en domingo, feliz domingo, feliz día para ustedes en el día que estén a ver que nos depara este dominguito, por lo pronto ya me bañé, ya me arreglé para mi día hoy si me puse rímel, miren, me puse un poquito de rímel, las pestañas y los labios es todo no les quiero ni enseñar las uñas, oigan, miren, ahorita me las voy a arreglar les digo es todo lo que me pongo, rímel, cejas y boca, no me pongo nada de polvo, ni maquillaje, ni nada para el diario no, no lo uso, el maquillaje solo lo uso en algunas ocasiones especiales me recogí un poquito el cabello, media cola, porque tenía toda la intención de dejármelo no suelto, pero no, está muy bochornoso afuera, está haciendo calorcito y no lo voy a aguantar oigan, pues, vamos a empezar mi día eh, Santiago aquí anda, ya lo vieron por aquí ¿dónde estás, va? ya se fue a jugar y Victoria está dormida, Juan está trabajando ay, ahí viene mi viejo guapo ¿cómo amaneciste hoy? bien bien, se acaba de levantar Juan está trabajando, pero me dijo que hoy venía a pasar el día con nosotros quiero hacer la comida temprano, oigan, y desocupar, tener la tarde libre a los niños les voy a hacer espagueti con albóndigas es como espagueti con carne molida, pero a ellos se los hago en albóndigas porque a Victoria no le gusta revuelto entonces hago las albóndigas y hago el espagueti y ya nada más se las pongo y para Juan y para mí, yo creo que nos vamos a comer hace días me trajo jaiba yo creo que nos las vamos a comer hoy en tostadas tostadas de jaiba ¿verdad viejo? tápalo en la licuadora, ¿dónde está la tapa de ahora? aquí está a ver ahí va aquí abajo abajo y luego arriba ¿quedó rico? sí bueno, voy a poner a cocer el espagueti entonces mientras limpio la cocina tengo unos poquitos de trastes sucios voy a bajar una a ver por acá una sopa para hacer té de espagueti ¿un tapaco? sí a ellos les guste el espagueti con fideo miren uso de este fidelito para no sé el espagueti no les gusta como que se les dificulta por largo y para estárselos partiendo y así mejor uso este con permiso mi amor así que déjame ponerlo a cocer mientras lavo los trastes y hago las bolitas de carne oigan pues ya miren ya hice las bolitas aquí las voy a ir poniendo en mantequilla para que se frían que se sellen y ahorita voy agregando la la salsa la salsa de tomate los condimentos y ya a lo último le pongo la hola chica hola mi amor a lo último le pongo el fideo ya la tengo por allá cocidito ya está listo para cocer ya está lista la vamos para agregarlo ya están bien bien selladitas las las bolitas así que ya le voy a agregar la salsa espérenme déjenme abrirla acá están las tijeras listo ahora vamos a dejar que se terminen de cocinar un ratito más este las voy a tapar yo creo las voy a dejar a fuego bajito y que se terminen de cocinar bien 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 déjenme agregarle un poquito de pimienta ya saben condimentarlo le voy a poner orégano pimienta ajo de todo aunque la salsa ya viene condimentada yo le pongo más ya terminé la comida miren ya quedó el espagueti de los niños ahí está la voy a lavar esto me falta lavar ya dejé la cocina limpia los trastes limpios ya dejé todo bien recogidito el comeor también ya limpiecito fue una mañana voy a guardar mi cartera fue una mañana muy como se dice productiva son las 12 exactamente las 12 de mediodía ya me desocupé del desayuno ya tengo la comida me falta algo es que vamos a comer Juan y yo vamos a comer tostadas de jaiba pero tengo la jaiba congelada oigan aquí la voy a dejar que se descongele y ahorita comemos ay que guapos quedaron a ver vuelta 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 ahora tu Bego por cierto Santiago anda estrenando esta ropa este cambio se lo mando mi prima Adriana también mira super hermoso te gusto mi amor ay que bellos la Fiona también quiere modelar miren el chapo listo pues ya ya terminé aquí la recámara de los niños ya recogí todos los juguetes tendí las camas lo que voy a hacer ahora es que voy a aspirar voy a aspirar toda la casa por los perritos ya saben yo aspiro todos los días porque los perritos tiran cabello y así pero ya es todo lo que voy a hacer voy a poner el difusor oigan ahorita que andaba aquí aspirando me andaba un mosco y ya lo corretí por todas partes y no lo pude matar andan varios mosquitos aquí andan y ya le tiré más malotazos pero no lo puedo matar y es que a mí me hacen mucho los moscos oigan a mí a mis hijos también el mosquito que anda nos tiene que picar y ahorita aquí anda no voy a poner el difusor con este aceite aceite citro repel se llama agradable aroma que ahuyenta mosquitos no sé no recuerdo cuántas gotas ah cinco gotas lo voy a poner aquí en el baño y y ya más tarde lo pongo en el cuarto por si andan ahí en el cuarto también ahí lo voy a dejar miren aparte que se mira súper bonito así con la luz prendida ahora sí a disfrutar de mi domingo voy a buscar un video en youtube para ver mientras espero que llegue Juan para comer dice que ya viene en camino yo creo que en unos 20 minutos llega a comer tostadas de jaiva que rico a mí me encanta el marisco el camarón el pulpo la jaiva las chocolatas me encantan que rico a ver cuando puedo ir a comer unas chocolatas así naturalitas ya estoy de vuelta en la cocina llegó Juan así que estoy picando verdura para las para las tostadas de jaiva piqué cebolla blanca tomate pepino y voy a poner aguacate en rebanada así estoy ya con eso ya tengo aquí miren le puse un poquito de limón a la cebolla más que nada fue lo primero que piqué y le puse el limón para que agarrara sabor y si ya vamos a comer ya queremos toda la mesa aquí anda Juan va llegando del trabajo cansado si un poco ya vamos a comer por fin es que todavía estaba congelada la jaiva la tuvo que sacar Juan al sol un ratito pero ya aquí anda Juan miren hola voy a ir antes del trabajo pero ya ya queremos comer aquí está me uno para ti para mi a mi me gusta así así en tostadas pero no me hace otra receta si se sabe en otra receta que podamos hacer con jaiva déjenlas en los comentarios porque a nosotros nos gusta mucho pero siempre nos la comemos así igual en tostaditas unas granadas de aguacate y una salsita picosa arriba y listo es todo y los dejo porque vamos a comer provechitos si ustedes también están comiendo nos vemos más tarde se me había olvidado la bolsa para el super me tuve que bajar oiga les digo pues voy al super ya les enseñé la bolsa no tengo ganas tenía ganas de quedarme acostada pero me tuve que venir necesito comprar en el super no me apuraba tanto ir pero en donde compro los el pollo la pechuga de pollo y en la frutería hoy cierran temprano porque es domingo cierran como a las 5 de la tarde entonces me tuve que levantar contra mi voluntad déjenme los agarro acá porque ese soporte como que no no funciona del todo se mueve mucho los niños tienen ganas de salir no sé si más tarde alcancemos a llevarlos Santiago quiere ir a un parque dice pero no sé no sé ahorita vamos a ver a donde lo podemos llevar por eso es que me apuré también iba a ir nada más a la frutería y al pollo porque es enseguida están pegaditos los dos locales pero de una vez voy a llegar a la bodega horrera a comprar lo que necesito para ya desocuparme porque porque si más tarde queremos sacarlos a aunque sea a que caminen no sé yo iba platicando hablando con ustedes y se me apagó el teléfono yo no me di cuenta que no traía pila y se me apagó el teléfono por completo estoy echándole vinagre a un a una a un trapo mojado para limpiar las cosas pues ya fui fui al comprar pollo fui a la frutería y fui al súper fui a la bodega horrera y a ley a mí me gusta mucho comprar en bodega horrera pero no en la de aquí de mi ciudad porque nunca encuentro todo lo que llevo en la lista nunca y para colmo que ahorita pues yo traigo la lista en el teléfono y se me apagó el teléfono así que ahí andaba haciendo memoria haciendo memoria pero si hubo como tres cosas que no encontré en bodega horrera y me tuve que ir a ley ay no es lo malo de aquí que la bodega horrera es muy chiquita y no pues no no tiene tanto surtido llegué bien acalorada ya se imaginarán me quiero comer un helado así que mientras acomodo me voy a comer un helado de mango 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 me compré unas pinzas para la ceja porque no tengo no las encuentro las mías y me van a creer que traigo mucho vellito a ver si se ve miren todo esto es vellito extra así ando por acá también así de lejos no se nota pero si me hacían falta me voy a poner me voy a poner los tenis me voy a poner porque vamos a salir los trajimos a caminar a la plaza mande mi amor así es para que salga querían ir al parque pero creemos que en el parque va a haber muchos mosquitos porque por la humedad por las lluvias que ha habido y todo eso y aquí en la plaza no aquí no no crece maleza como que tiene más mantenimiento aparte la acaban de de como se llama renovar remodelar la acaban de remodelar de hecho es pasto sintético este lo acaban de poner y en todas en todas las macetas este lo acaban de hacer arreglaron allá adentro el piso todo quedó muy bonito la verdad muy muy bonito quedó y aquí andamos los trajimos a caminar si hay gente pero por ejemplo aquí no hay nadie de gente si podemos mantener como la distancia pues aquí vamos a caminar un ratito que caminen que corran lo que puedan ay miren este edificio también lo renovaron lo remodelaron muy bonito y miren aquí es esta es una de las calles principales y esta es la iglesia católica Cristo Rey esta es la avenida Juárez y ay no se va a ver les voy a enseñar les voy a enseñar un poco de de mi ciudad miren esta es la avenida 16 de septiembre una de las principales y esta es la avenida Juárez y este es el kiosque de mi ciudad miren porque la plaza la remodelaron pero no cambiaron el kiosco dejaron el mismo que ha estado por años y años y esta iglesia está muy bonita ahí se mira muy bonita ya me dejaron déjenme los alcance ahora estamos en el otro en el otro lado de la plaza y miren les quiero enseñar aquí está el palacio municipal este este blanco es el palacio municipal y este edificio gris es el edificio de gobierno del estado miren antes aquí en este espacio era calle era calle esa continuaba hasta acá pero en el año 2000 ahorita vamos a leer creo que fue en el año 2000 se cerró aquí se cerró acá este espacio y aquí hicieron una cápsula del tiempo exactamente frente a las puertas del palacio municipal ok fue en el año 2010 aquí dice miren cierre 15 de septiembre del 2010 y la apertura tiene que ser dentro de 100 años apertura 16 de septiembre del 2110 en ese momento era el licenciado próspero iba a reír al presidente municipal y él fue el que tuvo esta grandiosa idea aquí dentro depositaron fotografías recuerdos datos que puedan servir que en 100 años les voy a leer un poquito de lo que dice miren cápsula del tiempo calzada bicentenario a los ciudadanos guatabampenses del futuro esta cápsula del tiempo está llena de sueños y anhelos de buenos deseos y esperanza en el futuro plasmado todo en cartas que dejan huella histórica en nuestro paso de nuestro paso por este mundo ustedes son nuestros queridos hijos y nuestra más grande esperanza de un futuro mejor que nuestro presente son ustedes los próximos responsables del destino de nuestra ciudad a nosotros sus padres nos llena de ilusión de que sean mejores de lo que nosotros fuimos para formar una sociedad equitativa y de oportunidades para todos deseamos que sean capaces de vivir en una ciudad de verdaderos hermanos donde la amistad la tolerancia y el entendimiento sean comunes denominadores de la vida diaria una sociedad donde el crecimiento de uno sea el crecimiento de todos y el de todos sea el de cada uno deseamos que hayan sido más responsables que nosotros con nuestro planeta y encuentren el camino del bienestar han transcurrido 200 años de vida independiente en nuestro México hemos avanzado en una sociedad democrática y plural hoy 15 de septiembre del 2010 apenas nos alcanza la imaginación para ver el mundo de ustedes dentro de 100 años cuando esta cápsula vuelva a ver la luz del día esperamos que la información que aquí van a encontrar les sea útil para conocer un poco más de cómo nosotros un siglo antes vemos y transcurrimos la vida con humildad les pedimos perdón en las acciones que como humanos hoy pudiéramos realizar en perjuicio de ustedes el día de mañana sepan que miles de sus antepasados luchamos por un guatabampo que ponga la mirada el día de hoy en ustedes y la herencia de una sociedad forjada en el trabajo y el esfuerzo que Dios los bendiga y los proteja próspero Ibarra Otero presidente municipal 2009-2012 así es pues esta es una cápsula del tiempo como les digo aquí se depositaron está un poquito deteriorada no le han dado mantenimiento pero aquí se depositaron recuerdos cosas información que pudiera servir en un futuro así que esto les quería compartir de mi de mi ciudad y así la plaza remodelada y yo creo que ya me voy no sé para dónde se fue Juan y los niños voy a buscar a los niños para ir niños a ver pregunta seria ay que serio que quieren cenar que sea comida perfecta que sea comida perfecta como que como que se te antoja comer una quesadilla una quesadilla no sabe de otra que tenga queso y jamón y tú mi amor que quieres cenar a ver dinos tacos no 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 ya comiste tacos entonces ok y tú amor que quieres comer que quieres cenar pues pero bueno todos no sé qué más hay las opciones no son muy variadas tenemos tacos de carne asada papas de carne asada ay como la papa del otro nos delatamos quieres un taco de carne asada mi amor un taco de carne con aguacate ay mami papas quieres una papa de carne asada y tú victoria quesadilla quieres un taquito de carne con aguacate yo quesadilla con jamón y queso esa es la comida perfecta para ella una quesadilla de jamón y queso hace días en uno de los vlogs nos estábamos comiendo una papa de carne asada y una amiga me mandó un mensaje me preguntó que si de dónde eran ya le dije pero si alguien más de por aquí me mira y tiene la duda de aquí son miren esta para las palmas se llama carreta de ortiz asadero la carreta de ortiz y hoy estoy lavando la señora que pena y pues de aquí son y la verdad si están muy ricas a ver mira que rica que rico acá nos dieron verdurita salsita si mi amor aquí nos dieron tortillas y ese es el sope de juan es la de santiago verdad mi amor ay se está comiendo una papa mi santi y por allá está la muñeca cenando su comida perfecta ¿cuál es tu comida perfecta mamá? agua y la y la y la pesadilla disculpen la que les enseñó toda la comida pero yo tuve la culpa porque yo le pregunté agua danonino y pesadilla esa es su comida perfecta bueno vamos a cenar provechito si ustedes también están comiendo nosotros vamos a cenar y nos vemos en un ratito más queremos ver una película espero no quedarme dormida a media película bueno ahora si me despido muchas gracias hoy creo que estoy al revés tenía el teléfono al revés de cabeza oigan pues ya ahora si ya me despido voy a cambiar a los niños ponerles pijama cambiarme yo así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy no se les olvide dejarme su like o suscribirse a mi canal si mi contenido les gusta se los voy a agradecer muchísimo nos vemos en un siguiente vlog bye bye buenas noches no se les olvide